Vamos a Puerto Rico. Nicky Yang, Luis Fonsi, Chayanne, Ricky Martin, Emilio y Gloria Estefan, entre otros artistas, aterrizaron en Puerto Rico para ayudar a las víctimas del huracán María. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a Puerto Rico, estamos juntos. Está pasando, saludos, la mano de la tira de cuatro. Así se dejaron ver los hijos predilectos de esta isla, con esta fotografía compartida en Instagram. El avión que transportaba a estos artistas, más una gran carga de donaciones, aterrizó en la isla este lunes por la mañana. Para allí, ser recibidos por el gobernador de Puerto Rico. Los cantantes se sumaron así a la campaña internacional que busca hacer llegar ayuda a los sitios más afectados de la isla. Labor que dieron a conocer a través de sus redes sociales, donde pudimos verlos, ayudando a suministrar agua y alimentos a las personas afectadas. Durante su visita a la isla, Luis Fonsi visitó la comunidad de La Perla, lugar donde fue filmado el video de Despacito. Mientras que Ricky Martin visitó Loiza, donde él levantó hace varios años un centro para albergar a niños y jóvenes víctimas de trata humana. Muy amable lo que está haciendo por Puerto Rico. No, 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 falta mucho. Viene más. Ahora, mientras tanto, le dejamos esto. Y así estos famosos, dejan ver su lado más humano, al unirse a la campaña 100 por 35 JetBlue. Un esfuerzo para lanzar 35 iniciativas en los próximos 100 días en Puerto Rico. Rebeca Levetkevicius, en Corto.